de diciembre de 2006 y hasta febrero de 2010, que son datos que nosotros como revista Contralínea pudimos obtener a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, tenemos con que ha habido 122 mil detenidos, prácticamente todos los días nos presentan en los noticieros de la noche que han detenido a 10 integrantes de tal cártel, a 15 que se ocupaban de una supuesta plaza y tenemos con que todos los días caen grandes líderes que supuestamente comandaban a grupos de narcotraficantes en una región, en una ciudad, todos los días ocurre eso, por eso llevábamos 122 mil, de esos 122 mil solamente han sido procesados por delitos contra la salud 1.359 personas, de todos los 122 mil que detienen, 1.359 pueden ser procesados por estos delitos, hasta el año 2000, México erradicaba 30 mil hectáreas de plantillos de marihuana, el año pasado solamente se erradicaron 14 mil, es decir el 50%, y bueno, se estima que alrededor de 30 mil millones de pesos es lo que están lavando los cárteles de la droga en este país, esto lavaban antes del año 2000, ahora hay cifras que podrían arrojar que estamos hablando de 2 billones de pesos, es decir, se ha incrementado exponencialmente ese sexenio, porque a veces se olvida y parece que efectivamente esto, el inicio del sexenio de Felipe Calderón fue un inicio terzo, tranquilo, y no, pues prácticamente vino a anunciar lo que serían los siguientes seis años, un régimen apoyado con un pie en las bayonetas, es decir en las fuerzas armadas, y con otro pie en los grandes medios de comunicación. Hacen ejecuciones extrajudiciales, porque entre ellos se matan supuestamente, entre ellos actúan, y eso pues como sociedad es preocupante que nos estemos acostumbrando, ¿no? Incluso si aquellas personas que son muertas y que efectivamente pertenecen a uno de los cárteles, lo justo sería que llegaran a juicio, lo justo sería que se les juzgara, se deslindaran responsabilidades, y entonces en tal caso purgaron una pena. Este cártel integrado por policías de la Dirección Federal de Seguridad, este cártel del Sinaloa fundado, bueno, ustedes saben, por Ernesto Fonseca, por Caro Quintero, pero en realidad hay instancias de la Dirección Federal de Seguridad, la policía política, el antecedente de lo que hoy conocemos como el SISEN. Nosotros tuvimos una entrevista con el ERPI, hace un año aproximadamente, en la que el ERPI decía, bueno, nosotros conforme crecimos, conforme hicimos nuestras columnas guerrilleras, expulsamos al narco de esta parte de la Sierra de Guerrero. Y resulta que el narco ha estado insistiendo, insistiendo, insistiendo en volver a entrar, tenemos prácticamente combates muy seguidos con el narcotráfico, y ha habido el momento, nos llevaron incluso en la Sierra de Guerrero, donde tienen unas trincheras, cuando estábamos en esas trincheras, llega a reforzar el narcotráfico el Ejército Mexicano. Es, digamos, la versión que da el ERPI, y el ERPI dice, nosotros, para nosotros es lo mismo, es el narco, aquí, el cártel del Pacífico Sur, y es el Ejército. Prácticamente nosotros estamos aquí defendiéndonos de los dos, y ellos actúan coordinados. Y son denuncias...